vale entonces qué problema estoy teniendo aquí y está claro y visible lo que está pasando que estos pelos de aquí se están quedando en punta y no puede ser vale tienen que caer para moldarse mejor a esto entonces como tiene propiedades físicas lo que sí que voy a hacer es que me voy a ir al high system vale y voy a ir al apartado de que controla eso vale había un apartado que no sé si os acordáis en dynamic proper list os acordáis de ésta start curves a track vale pues vamos a probarla esto es lo que te va a permitir que nosotros podamos hacer por ejemplo pelo a lo afro vale porque el pelo a lo afro una de las características es que estaba como vale como muy tieso y por mucho que mueva vale el personaje no se va para abajo vale se queda ahí vale por la densidad y por cómo está hecho vale entonces porque hombre obviamente luego los rizitos eso se lo harías en x gen pero la idea es que esto lo haga desde aquí entonces porque es dinámica entonces que que haríamos aquí pues aquí en el apartado de extract o sea perdón en el apartado de atrás estar atrás vale lo que vamos a hacer es que este este lo vamos a bajar vale lo vamos a bajar este lo lo podríamos bajar así vale y vamos a probar hay que hay que modificar otras cosas hay que modificar otras cosas pero veis ya el pelo este de aquí ya se está bajando vale entonces cuanto más valores le deis a este más tieso se va a quedar el pelo vale y esto se no se va no se va a mover esto está muy bien para pelo largo cuando vosotros tenéis un personaje que se está moviendo y veis que se mueve demasiado el pelo con este este valor vale si lo subimos nos va a permitir que esté un poquito más controlable vale entonces voy a hacer una prueba fijaos aquí que es lo que voy a hacer voy a voy a ocultar el cuerpo para que sólo se quede la la parte de la de la peluca vale y me voy a ir a mover vale y voy a utilizar una opción que nos permite ver los movimientos del pelo dinámicamente vale como si realmente estuviéramos viendo el personaje animado vale y los afil solvers y activar interactive playback vale y ahora vamos a coger el transformador por ejemplo este eje y vamos a empezar a mover el la peluca veis ahora mismo yo tengo animación de personaje es decir es como si realmente yo hubiera hecho una animación de mixamo y mi pelo está reaccionando vale a esa animación vale lo único si es verdad que no me ayuda mucho que tenga demasiadas splines porque veis que se ralentiza demasiado lo suyo es que no hubiera hecho tantos tantas curvas vale que hubiera hecho en vez de no sé cuántas hay 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 miles pues a lo mejor hubiera hecho 100 pues esto iría de miedo vale y lo veríais perfecto vale pero veis que está está reaccionando voy a darle a volver a darle al play voy a parar un momentito Vamos a ir otra vez aquí a Interactive Playback. Cuidado, que lo que tengo que mover es la peluca, ¿vale? Acordaros, ¿veis? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es que, por ejemplo, si vosotros queréis un pelo inicial asalbajado, ¿vale? Por ejemplo, ahí lo que podéis hacer es dejar que caiga un poquito, le paráis, ¿vale? Siempre seleccionando el PFX High, ¿vale? Y le diríamos que ese es el instante que yo quiero en el fotograma inicial, ¿vale? Set Start Position Front Current. No, es que eran demasiado oscuras. Tal vez tenía que haber hecho una peluca más discreta. Y que tampoco tenía mucho tiempo. Y digo, pues mira, esto lo voy a dejar así. El personaje que teníamos antes era mejor para esto. El de Redson ya. Pero, ¿veis? Aquí ya tendríamos, ¿veis? El primer fotograma. Vamos a ponerle fotograma 1. Y ya tendríamos esta posición. A partir de esta posición yo ya podría seguir haciendo la dinámica. Y incluso yo podría irme aquí a Hire System y decirle que no se mueva directamente. O que se mueva muy poco. Si me fuera aquí, por ejemplo, a Start Curve Attracts y le meto mucho valor, ¿vale? Le meto mucho valor. Cuando yo haga la simulación, se me va a quedar tieso, con dinámica. ¿Veis que se está moviendo? ¿Vale? Pero respetándome la forma del pelo. ¿Vale? Para que no se vaya para abajo. Para que no ceda. ¿Vale? Aquí yo puedo, por ejemplo, bajarle un poquito más. ¿Vale? Para que se ceda un poco. Por cierto, este de aquí, esta gráfica que tenéis justo aquí abajo, lo que va a hacer es que te trate la raíz diferente a la punta. Es decir, que si nosotros este de aquí lo subimos, ¿vale? Va a hacer que la raíz sea más estática que la punta. ¿Vale? En decremento. ¿Vale? En decreción. Si veis aquí, esto de aquí no se va a mover la punta y este de aquí, o sea, perdón, la raíz y la punta se va a mover un montón. ¿Vale? Con respecto a la magnitud que tú le hayas dado en este. ¿Vale? Hasta luego. Entonces, para que veáis cómo va esto, vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo voy a seleccionar la peluca. Me voy a Fill Solvers y Interactive Playback. ¿Vale? Y voy a empezar a mover para que veáis que el pelo ahora mismo ya no se mueve tanto. ¿Vale? Bueno, tengo que meterle un poquito más de... ¿Vale? Tengo que meterle un poquito más porque sí que se sigue moviendo. Ah, hay una cosa... Vale, vale. Entiendo. Bueno, hay una cosa que tenemos que quitar, que es la elasticidad del pelo. El pelo, acordaros, no tiene elasticidad y es lo que está haciendo que se mueva tanto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacer esto? Vamos a volver aquí a High Existence. ¿Vale? Me voy arriba. ¿Vale? Y aquí Stretch Resistance 0. Perdón. Habíamos dicho un valor alto, ¿vale? De resistencia, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, 100. Y este de aquí normalmente suele ser igual, ¿vale? Compresión, que es exactamente lo contrario. ¿Vale? La compresión es lo contrario. Cuando tú estiras, vuelve a su lugar. Pues este, por ejemplo, 80. Vamos a poner 80. Normalmente se suele poner un poquito menos, ¿vale? Luego, resistencia a la doblez. Pues, hombre, aquí, concretamente en este pelo, si no quieres que se doble mucho, pues le metemos una cantidad... Vamos a ponerle 10. ¿Vale? Resistencia al Twist. Pues, hombre, vamos a ponerle otro 10. Para que no haga un Twist. Y todo lo demás, pues más o menos lo dejamos así. ¿Vale? Esto lo vamos a dejar así. Esto así. Vale. Vale. La masa, pues a lo mejor un poquito de masa. Vamos a ponerle 5 de masa. Hay una cosita que, si os acordáis, tocábamos, que era las colisiones. ¿Os acordáis de esto? Y esto es... Sí. Exactamente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente esto es lo que está funcionando en la dinámica. ¿Vale? Entonces, aquí está esto mal configurado. ¿Por qué? Porque esto está en FG, FG. Y el Self Collision Flag, que dijimos que sería interesante tenerlo. En vértices. Efectivamente. Entonces, vamos a ver eso. Si yo ahora me voy aquí a Solver Display, que ahora mismo no estamos viendo los solvers. ¿Vale? Las bolitas. Y me voy a Self Collision. ¿Vale? Voy a ver que aquí no las estoy viendo. ¿Vale? Son muy pequeñitas. ¿Veis? Entonces, voy a escalar un poquito. Voy a meterle una escala mayor. Que puede ser, por ejemplo, aquí. Vamos a ponerle 10. Vamos a ponerle más. Vamos a ponerle 100. ¿Veis? Incluso vamos a ponerle 200. ¿Vale? Y este problema que estamos teniendo aquí no lo vamos a tener luego. ¿Vale? Porque al final, ¿qué pasa? Pues que vamos a tener bastante margen de detección del colisionador. Y va a comportarse de una manera mucho más correcta. ¿Vale? Lo que sí que voy a ver un momentito aquí, como tengo el Collision Thickness. Y es exactamente lo mismo. ¿Vale? Voy a meterle aquí, en Collider with Offset, un valor más alto. Vamos a ponerle un valor más alto. Vamos a ponerle 10. Vamos a ponerle 100. 11. O sea, un layer. 12. 12. 12. Este parece que, a ver, voy a ponerlo un momentito en modo vertex también. No parece que haga nada este de aquí, pero es raro. Bueno, lo voy a dejar así, lo voy a dejar así, ¿vale? Vamos a decirle off, pero lo que sí es el autocolisionador que sí que funcione, ¿vale? Y ahora sí que, si yo ahora vuelvo a hacer exactamente lo mismo, es decir, selecciono la peluca, me voy a Field Solvers y Interactive Playback, ¿vale? Ahora sí muevo. Esto ya le está costando. Bueno, a ver... Esto le está costando un montón. Espera, voy a escapar porque parece ser que se ha quedado ahí un poco... Esto está ahí. Esto está ahí. Ah, vale. A ver, sí, tiene su lógica. A ver, le hemos metido los colisionadores que antes no estaban funcionando y eso es lo que le está metiendo caña, ¿vale? Ahora mismo están interactuando muchos colisionadores entre sí y parece que no lo logra hacer en tiempo real, ¿vale? Esto, cuidado con ello. No. Se ha quedado muerto. Vale, se ha quedado... ¿A vosotros os ha quedado? Yo creo que no. ¿Eh? A ver... Un momentito ahí a ver cómo lo tenéis vosotros. Vale, tú sí tienes la... ¿Vale? Eso es. Eso es. Eso es. Lo que pasa es que has dejado cinco, como la longitud de cero, porque te ha salido muy corto y entonces, claro, no vas a ver tampoco la dinámica. Es como funciona. Ya se mueve muy poquito. Claro. Vale, es todo lo suyo. A ver, si van a funcionar las dinámicas, ¿vale? No, si se baja, ya está, mira. Claro, se baja. Y tú si utilizas, porque... A ver, si utilizas aquí la peruca y la mueves... Ahí. Y la muevo. Creo que te encuentras en la vista. Ah. Vale, vale, vale. Claro, es que le estás metiendo en la tralla de mucho cuidado. Vale, lo único que sí ves que se te está... se está funcionando, pero... pero tienes que irte a las propiedades de stretch, ¿vale? Porque, ¿ves? O sea, se está estirando el pelo. Eso... A lo mejor para otro efecto que quieras hacer, pues vale, pero para esto no. ¿Vale? ¿Vale? Eso quiere poner a la más larga que tu enlace, pero no está bien. Sí, aquí, aquí, tú puedes hacerle aquí, tú puedes hacerle más largo esto, ¿vale? Sí, acuérdate, lo tienes en folículo, ¿vale? ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú en el Hyde Systems, si tú te vas a... A ver, un momentito. Si tú te vas aquí, a las opciones que habíamos visto de... Aquí podemos hacer que sean más... más grandes. Y los pelos. No. Y no a mi bajo. En teoría, sí que debería... Ah, vale. Esto está dentro de enjair y es modificar Modificador y escalar Pero realmente escala la curva Lo que escalas es la curva Tienes que seleccionar la curva A ver, es verdad que son muchos pelos los que hemos creado A ver, esto tenéis que enfocarlo un poquito a que Esos son días realmente lo que vais a crear Que no es necesario que haya miles Que haya 100 días, con eso vale Y luego, obviamente, si hay 100 días Nunca te va a petar No has manejado Pero aguantas polígonas allá y no es que hay un montón Y lo veo lo más lógico Porque al final es que son tantas colisiones ¿Vale? O sea, es que no es que sea una colisión por pelo O sea, es que son muchas colisiones en un pelo Y multiplicado por el número de pelos que tengan Y eso es un cálculo que vamos, el ordenador este A lo mejor el ordenador este es de Pixar Pues vamos, va súper rápido Igual Pues es eso, tienes que irte aquí a este ¿Vale? A modificar Modificar Y escalar Eso es ¿Vale? Aquí está ¿Dónde está? Sí, claro Y escalar curva Pues tienes que seleccionar las curvas Claro Uno de los polículos Los polículos El polículo no te permite modificar la densitud No Se supone que solo tienes que haber cuidado tuya Claro Claro Porque es que De todas formas, espera un momentito Déjame probar Porque las curvas están ocultas, ¿no? A ver No, pero esas son las curvas Ah, no, no, pero te... Sí, pero... Sí, pero... Bueno, estas son estas curvas Claro Estas son estas curvas Estas son estas curvas Claro Entonces si tú que vas aquí A curvas Es... ¿Puedo evitar? Es el cuchillo de... Es el cuchillo de... ¿Vale? Sí 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 ¿Vale? Eh... ¿Vale? 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 Pues... Sí Porque esto ya lo has tocado y nada Sí No 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 No, tienes que hacer desde ahí Sí Tienes que seleccionar todas y desde ahí tienes que escalar No Pero bueno Es un poco ortopédico No No sé No sé si esto lo he hecho con él, ¿no? Pues ya viene Es un vector, no es una imagen, no es un vector, o sea, porque como lo hago mucho, le puedes cambiar el color a las cosas, en el aire, o sea, que vamos, que estás en Corel, o sea, en Illustrator, en Pase 6. Sí, y todo el que nada es el 3D y todo el 3D y todo el 3D y todo el 3D se ha rompido. Y si es algo, que es no destructivo, le puedes meter centitos, se te sabe. ¿Y le podrías meter otro elemento vectorial dentro, no te es la misma cara? ¿O es demasiado feo? Puedes destruirlo, puedes destruir las cosas. O sea, esto es un estudio de maya, una red, que se llama de maya y no sé, puedes usarlo. Y por ejemplo, la nariz no me gusta que esté tan bajo, ¿qué lo sucede? Pues, elijo con Control-L para seleccionar color conectado. O sea, la putada es que se me mueve en el espacio 3D. Ah, o sea, tienes que hacerlo en un ortográfico. Claro, o sea, si me pongo el pléter si puso 1, 7, 3 para poner el ortográfico... Ah, no, 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 vale, 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 vale. Y claro, si lo puedo mover, es bastante, lo puedo mover todo esto, y lo puedo mover todo esto, y aquí, pues eso, lo puedo pasar de grande y ya está. Acabo de hacer el minicord, pero me he perdido. Es una fantasía, y la gracia de esto es, como Saita, le puedes meter, hay algo más eficiente de componer a la mente. Ahí está, es un efecto chulísimo. Claro, es que te han dado un pedido, o sea, es que son muchos programas, ¿eh? Sí, 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 es que está. Y es espeso para manejarse por la interfaz y, o sea, yo les quiero enseñar, es espeso para que, bueno, es súper soso, no, no, pero, claro, no, es que no, es como el ITERSEI, ¿no? Sí, es que tiene como, cuatro ITERSEI, de texturas, de sombras, uno para el ambiente y el otro para que no, no lo diga. Solo faltaría que pusieran el ITERSEI, de 3D. Bueno, ahí, pues, los nodos, pero de 3D. Sí, hombre, no va a tener nodos en 3D, no es como. Sí, o sea, no me has captado la... ¿Que esté ponado en el aire o que puedas evitar más asco? Tú ves, tú lo ves en el plano, porque es una vista 2D. Yo lo que digo es que puedas girar y se vean... Ah, sí. No, eso ni de coño, hombre. O sea, a ver, que me puedes evitar sometrías por todos. A ver, es que molaría mucho, ¿sabes por qué? Porque tú tendrías, a lo mejor, imagínate, un árbol de nodos y tú podrías poner un árbol de nodos en cetas. Sí. Para que tú tuvieras las cosas más... Sí. Que tiene su sentido, también. Porque tú, a lo mejor, podrías tener un árbol de nodos que, como que, de un personaje, y tener aquí la cabeza, aquí el cuello, o sea, aquí el tronco, aquí las extremidades, y lo tienes en ceta, por lo cual te ocupa menos, y tú directamente, si quieres seleccionar, te haces un giro y seleccionas. Ya. Y te da menos el tener que estar moviendo, en plan... Sí, eso sí que es más incómodo, o sea, tienes... Pero bueno, esto es lo que quiero... A ver, es demasiado futurista lo que estoy diciendo, ¿vale? No tiene ahora mismo mucho sentido, pero... Si tú pudieras tener, a lo mejor, aquí, un nodo y otro nodo detrás, otro nodo detrás, y hace una matriz, tres dimensionada. Sí. Sería... ¿Qué parte, vamos? Para la... Sí. Pues en principio, yo voy a empezar a producir al diopo, y José, si viene, va a ser moderado, porque estaba ahí bailando, y luego el director se ha hecho hablar de todo lo que está...